Gracias por continuar en esta transmisión y se nos viene la lucha semi estelar, se vienen los contendientes de Guadalajara, lo mejor se hace presente esta noche y de parte de los Gallens Clown, surgen clown entrando pero con todo secundado por el profe macabre Israel, compañero, lo que se nos viene. Así es, así es, muy buen Tony Pérez, estamos nada más y nada menos que en la lucha semi final, una disculpa, una disculpa, en la lucha semi final, ahora sí que me estoy trabando la emoción, una disculpa, y así estamos viendo el ingreso del de la nueva fe, como macabre el profe hoy por hoy en esta lucha semi final, cuidando atención porque aún todavía no se termina de completar esta tercia. Y estamos escuchando el último integrante, como es el hombre de la dinastía Linares, Rayman. Así es, Israel, amigos, seguidores de CL Conce, aparece la presencia de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de nuestra querida Arena GDL, nada más y nada menos que el poderosísimo Rayman, haciendo presentación estelar para el deleite de los aficionados en nuestra querida Arena GDL, Israel. Es correcto, mi buen Tony Pérez, y así estamos viendo, Rayman, el hombre de la dinastía Linares, presente aquí, el nuevo negociante, recordando, recordando que en su momento, cuando llegó The King Phantom aquí a la Arena GDL, una noticia muy importante, una noticia muy impactante, en donde supimos que Rayman es parte del negocio traumado, es parte del negocio, ahora sí, que anteriormente supimos que este viernes pasado llegó a estar en la San Juan Patitlán. Así es, Israel, totalmente de acuerdo, le deseamos lo mejor a Rayman en esta nueva faceta, pero al momento vemos cómo se están presentando, nada más y nada menos, que los reyes del Palenque, Israel, los consentidos de caza, giro, colorado, y por supuesto, nuestro gallo, en esta lucha semiestelar, que bien podría ser estelar, Israel. Así es, así es, los reyes del Palenque, llegando con todo, mi buen Tony Pérez, llegando hacia la acción, subiéndose al cuadrilátero para poder iniciar con esta lucha, el gallo, el giro y el colorado, papá, presentes una noche más, los reyes del Palenque, los nuevos campeones, los actuales campeones de tercias de la Arena GDL, escuchemos. ¡Vamos! 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 también ya por parte de este bando al pendiente Macabre y Rayman poniéndose de acuerdo quién con quién se están poniendo de acuerdo así es muy buen Tony Pérez oye atención, cuidado, cuidado porque los reyes del Palenque se encuentran arriba al cuadrilátero, esperando el momento oportuno y así estamos viendo como Macabre en compañía de Rayman, no se quieren subir al cuadrilátero, que es lo que está pasando sobre esta noche atención, atención porque en esta bonita noche todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre de Salgo 11, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos vamos a compartir, dejar su like recuerden que aquí en Lucha Libre de Salgo se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores estamos al pendiente de las acciones arriba del cuadrilátero, estamos yendo como Surger Clown, es el único valiente, retando a los reyes del Palenque, él ya sabe de lo que es capaz, recordando gran rivalidad del año pasado que llegamos a ver, como no olvidar los Surger Clown en contra de los reyes del Palenque una lucha fenomenal que puede encontrar aquí a través de la membresía de Lux de Lucha Libre Salgo 11 y oye cuidado porque al parecer ya más que abre el rey, ya se están poniendo de acuerdo, ya se están entendiendo ya están por ahí teniendo alguna plática Israel y quisiera aprovechar el momento para mandar un saludo a una seguidora esta noche Isabela Montserrat, le mandamos un saludo de parte de CL11 seguidora del poderosísimo Rayman y de nuestro gallo un fuerte saludo Israel cuando vemos como ya los reyes del Palenque son los afectados del momento surge en Clown por ahí en ese duelo con el gallo pero es que todos traen pleito con el gallo y hoy los gallitos van a pagar los platos rotos es correcto mi ven Tony Pérez cuidado, cuidado porque ya están castigando los reyes del Palenque estamos yendo arriba del cuadrilátero el giro y el colorado como ya los están sometiendo como les están metiendo pegando duramente oye, oye cuidado porque estamos yendo como el nuevo negociante llegando con todo el mismo Rayman castigando al colorado el gallo intentando hacer algo y ve como le está diciendo que no pueden que no pueden está por ahí Rayman y Macabre abusando de este colorado tremendo raquetazo le acaba de impactar Israel recordar que este colorado sigue siendo el príncipe del raquetazo es correcto es correcto muy buen Tony Pérez y ahí vemos el juego de cuerdas esa patada blanca que le acaben de dar el mismo colorado el gallo ingresa al cuadrilátero buscando la oportunidad de su vida el público apoya al gallo oye, cuidado porque estamos yendo como el bando rudo está haciendo la suya sobre esta noche y ahora sí como ya le están pegando con todo el buen Tony Pérez lo tienen en el esquinero ni siquiera lo pueden dejar respirar pobrecito el mismo gallo para poder pasarlo de costa a costa viene rápidamente con ese lazo segundo impacto por parte del negociante y ve como se pone banquito macabre ya con ese codazo triple impacto está recibiendo nuestro gallo por parte de estos señores el conteo de uno el conteo es de dos el conteo es de tres 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 parece que el poderosísimo Rayman acaba de rendir a nuestro gallo en un dos por tres ya viene macabre con esta palanca lagunera lo está llevando dice el rufián que se acabó se acabó esta contienda esta caída se va para las arcas de estos señores con toda la mano en lo alto Israel y así lo estamos yendo sobre esta noche el bando rudo se está llevando a la primera caída muy buen Tony Pérez Rayman el nuevo negociante macabre el profe y surger clown de los oye cuidado que es lo que está pasando abajo el cuadrilátero muy buen Tony Pérez porque apenas se acaba de terminar la primera caída y ya se están dando con todo ya bastante embravecidos estos caballeros y ya llevando al giro con todo lo están impactando en contra del siguerío y allá va nuestro gallo a reclamar a su pollo está dándole a macabre pero viene Rayman y le pone un estate quieto el duelo la rivalidad interminable la rivalidad de Alarido la rivalidad que a todos nos encanta y nos prende Israel que es lo que está pasando compañero la trifulca que se está dando bajo el cuadrilátero ahora si la persecución que ya no se para donde voltear que tremenda paliza les están pegando el bando rudo está sacando la rudeza hasta por los codos sobre esta noche ve como ya están casigando los reyes del palenque golpe tras golpe sillazo tras sillazo patada tras patada la verdad que ya no puedo ver y ya estamos arrancando con la segunda caída así es Israel así que todo esto fue extra lo que acabamos de ver vemos a surgen clown como está llevando al giro le está dando tremendo arrastradón literal por toda la GDL vaya impacto que se acaba de llevar en contra de ahí del muro completamente desorientado este giro sufriendo los embates que está propinando una y otra ocasión este surge en clown mientras tanto vemos como al centro del cuadrilátero Rayman está arrancando la máscara de nuestro gallo se está metiendo con lo más preciado rufián amenazando con descalificarlo cuidado cuidado porque le está diciendo que lo suelte Rayman ahí intentando hacer lo posible imposible ese rufián de oro como ya lo están castigando me lo están cacheteando pobrecito este hombre oye cuidado porque estamos viendo como ya están subiendo los reyes del palenque no es más para poder continuar con los castigos se queda totalmente solo el mismo giro ahí en el cuadrilátero a mano de la jauría de los lobos estamos viendo nada más y nada menos como macabre se entiende a la perfección con Rayman castigando duramente y ahí en compañía de suger clown y el público gritando gallo el público fundido en el grito de gallo gallo y ya quiere sorprender pero están apañándolo en salsa Israel me lo están bajando lo están abaratando lo están chacaleando no le están dando chance de nada nada de nada compañero y atención porque rápidamente por parte del mismo gallo como ya lo están llevando costa costa ve nomás como llega el mismo llega giro rápidamente el colorado como le están sentando como muchacho mal educado y Rayman el negociante que tremenda filomena se acaba de comer atención porque llega rápidamente colorado con esas tijeras está tomando la ventaja la altura el enganche desde lo más alto al cuadrilátero por parte del giro y así los reyes del palenque se están poniendo las filas así es están reaccionando ya los están llevando con estos castigos de rendición están pendientes Rufián Rufián dice que ya se rindió ya se rindió acaban de rendir al profe macabre ya surge en clown los reyes del palenque emparejando la batalla pero el duelo de cuerpo a cuerpo de 1-1 la rivalidad que tanto amamos aquí en la GDL dándose con todo por ahí Rayman jugando el escudito con la gente pero es que así son las fanáticas de Rayman es correcto es correcto me ve Tony Pérez pero oye que es lo que está pasando cuidado ya bajo el cuadrilátero la persecución oye ve nomás como tan solo ya estamos viendo nada más y nada menos la segunda caída se la está llevando los reyes del palenque en esta bonita noche aquí en la arena GDL la arena que notó infancia la arena que nació grandemente así es Israel y ya vemos como viene Rayman acusando al gallo con la señora le dice que le hizo le dijo le pegó no quiere y ya finalmente el gallo emprende la huida al centro del cuadrilátero a cantar la victoria de esta caída y ya vemos como están tomándose un respiro y van a continuar las acciones pero vemos como a este Rayman está por ahí bastante interactivo el día de hoy con el público y la gente le está respondiendo bastante risueño a Rayman el día de hoy Israel cuidado cuidado porque la situación se acaba de emparejar muy bueno Tony Pérez así estamos viendo sobre esta noche los Reyes del Palenque se están llevando la segunda caída estamos viendo como el público está apoyando muchísimo a los Reyes del Palenque recordando la nueva etapa a los nuevos como es Gire Colorado y atención porque ve como ya le está diciendo que con tranquilidad con calma si se quiere subir al cuadrilátero para poder continuar con todo este momento me parece así es Israel cuando vemos como ya el profe Macabre está por ahí haciendo frente y el anuncio oficial de la tercera caída ya se escucha por parte del sonido local el rufián por ahí discutiendo con los Reyes del Palenque algo le reclaman algo no les está pareciendo y es constante el diálogo por ahí los Reyes del Palenque invitando a subir a los contrincantes algo algo raro está pasando algo están tramando Israel están tramando algo muy buen Tony Pérez la verdad que desconozco que es lo que está sucediendo sobre esta noche oye oye que no alcanzo a oír hasta acá lo que están platicando al parecer el bando rudo no se encuentra del todo conforme con lo que acaba de suceder la situación se acaba de emparejar estamos al pendiente de la tercera caída para poder iniciar con las acciones y así el conteo por parte de Rufián de Oro macabre el hombre de la nueva fe macabre profe llegando al cuadrilátero retando a los Reyes del Palenque y ahora así le está diciendo que se suba Rayman y ya Rayman por ahí lo está ignorando lo está demeritando y Surgen Clown le dice que con él pero el gallo está amenazando y retando directamente al poderosísimo Rayman quien está pidiendo un merecido tiempo fuera Israel le está pidiendo tiempo go time go time en este momento y así estamos viendo como ya se están rajando que es lo que está pasando con el con el nuevo negociante en esta noche le está diciendo que tiempo que un tiempo por favor y ahí el gallo lo está retando lo está esperando está esperando el momento oportuno pero al parecer Rayman no se anima a entrar al cuadrilátero vemos como Rayman está tomando sus precauciones y nuevamente este duelo que tanto nos gusta Israel y el público totalmente dividido se escucha gallo se escucha el Rayman que bonito retumba la GDL como solo la GDL lo sabe hacer y finalmente inician las acciones viene nuestro gallo con este juego de cuerdas Rayman le responde viene con ese desliz lo impacta enganchándolo duramente hacia la lona se recupera y nuevamente enganchándolo con todo Israel cuidado cuidado porque estamos yendo como estos dos hombres que ya se conocen desde hace tiempo y reguilete con quebradora por parte del gallo y el público está pidiendo otra que se repita otra y otra y otra oye cuidado porque estamos yendo como el gallo retando a un hombre con el cual también tiene un pasado muy importante como es el mismo Surger Clown pero ve quien está ingresando al cuadrilátero nada más y nada menos que Macabre el de la Nueva Fe y el giro está llegando interviniendo con este combate así es Israel vemos como el giro está recibiendo la ropa por parte de la GDL mientras Macabre no está siendo bastante coreado ya viene el giro atacando a Macabre recordemos que el profe Macabre tiene bastante colmillo y el día de hoy va a demostrarlo viene este giro con este salto del tigre llevando con esas pinzas sobre la humanidad del profe Macabre que ya lo escuchamos los gritos de dolor lo están llevando nuevamente con otro enganche patadas voladoras y proyectándolo debajo del cuadrilátero el giro intenta volar nada más posa para la foto y para las cámaras de CL Conce oye cuidado porque lo acabamos de ver haciendo haciendo la firma amagando como buen rey del palenque y así lo estamos escuchando al apoyo hacia Colorado a Colorado sabemos que ellos son jóvenes son muy jóvenes y han tenido la oportunidad por hacer parte de los reyes del palenque esperamos que no lo desaproveche y así estamos yendo rápidamente como se desliza al juego de cuerdas rápidamente hacia el esquinero y está tomando la velocidad el saque bandera pero atención porque está respondiendo con esas tijeras hacia Surger Clown sacando al cuadrilátero y así estamos yendo damas y caballeros como el Colorado está tomando la velocidad y sale con ese tope con hilo tremendo vuelo acaba de impactar Colorado ya va como Gallo y Giro equivocan esas patadas el grito de si se puede a favor del Gallo ya está apareciendo y allá va Rayman a propinar la especialidad de la casa tremendo raquetazo los intercambian el choque por parte de Rayman y Macabre ya los están sorprendiendo el tope de Rayman al estilo del Rayo de Jalisco Junior con todo el coteo de uno el coteo de dos el coteo de tres 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 Rayman está rindiendo a nuestro Gallo y Macabre haciendo lo propio Israel oye pero que impresionante crucifijo que acabamos de ver por parte de Macabre castigando duramente hacia el giro y así lo estamos viendo damas y caballeros el bando rudo Macabre Rayman y Surger Clown se están llevando la victoria sobre esta noche machacando a los redes del Palenque en esta bonita noche aquí en la arena GDL al parecer vamos a escuchar con las palabras GDL 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 no se que no se llaman pero yo voy a los mandados en mi casa con este señor Paz ya van dos semanas consecutivas que les ganamos una lucha aquí en tu casa y con tu gente a ti y a tus pollitos creo que ya no necesitas excusas Rayo es tiempo de que nos des la oportunidad de una lucha por los campeonatos de tercia que vienes tú rico pollo en suiza oye ese gracias pendeja Peña creo que agradecemos a este cotidiano por sus campeonatos porque nosotros no usan algo ¡Cállate! 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 ¡Qué bueno que tienes educación y que me hagas de esa manera pero ¿sabes qué? aquí me doy cuenta que eres un pinche y mandilón porque la que manda en tu casa es tu vieja y tú haces de que a lo que es eso ¡Y mira! ¡Está bien! ¡Está bien! Tendrás educación y en tu casa lo mandas y aquí vienes a gritar aquí se va a hacer lo que la gente diga no lo que tú digas, cabrón ¡Y mira! ¡No hay pretexto! yo sé lo que traigo atrás de mí mis muchachos están espaldados y te voy a decir una cosa si yo también de por atrás por adelante sí, pendejo ¡Y mira tú, cabrón! ¡Pinche disco! 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 ¡Aquí le ganando a pinche matequitas! ¡Por favor, ya no puedes agarrar más los que te las hiles y el cabrón para que agarres algo que todo ¡Pinche disco! ¡Pinche disco! ¡Pinche disco! ¡Pinche disco! ¡Pinche disco! No tengo un micrófono, siéntame lo pagaron, para que no escuchen que te va a metar tu marnete el negro. Ya lo pago para que me lo pague. ¡No lo pague! ¡No lo pague! ¡No lo pague! ¡A huevo, a huevo! ¡Ya ha sido! ¡Ya ha sido! ¡Ya ha sido! Mira cabrón, para empezar, no hables de mandillones, pendejo. Porque tú eres el principal pinche mandillón que hay aquí, cabrón. Así que, no hables de mandillones. Ahora, si quieres, a parte del campeonato de Télsicas, y de la que pensáis en cabrón, porque nos llevamos máscaras contra la cabellera, pendejo. ¿Qué? ¿Te tienes un punto? Ayer, fui a México. Ahí, discúlpenme, no hay problema. Y soy, el nuevo negociante. Tú, el cual lucha, estuviste en la tercera, ¿verdad? No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no puedes que ver? Pero yo, soy estrella, cabrón. Y así que, me voy a Inglaterra, y soy internacional, a la despedida, delito del santo, cabrón. Y le voy a equipar la puta picha, guaja, a ese grupo, y a ti también, cabrón. ¡No, no, no! 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 Tu cabellera no vale lo que ni más me la vale, cabrón! Y el día, el día que los papás tú y yo, ya se te olvidó quién te partió tu madre, y quién sigue siendo tu padre, cabrón. ¡Sigue siendo el papá de los pollitos pendejo! ¡Sí! 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 Y así es, amigos de seguidores de CL Conce, cómo finalizamos esta contienda. Vaya retos, vamos a ver qué finaliza CL Conce, lucha libre, Toni Pérez.